Infatil Juvenil, Keuca. Un aplauso por favor. Si toca el turno, nos hicieron el honor de estar aquí con nosotros. De verdad les agradezco mucho que nos hayan considerado. Es un evento sin igual, pues porque a nivel regional, que haya venido de mis historias aquí a Celaya, y a nivel Guanajuato, o a nivel regional Jalisco, estamos hablando de... De verdad les agradezco mucho a los visores, voy a dar sus nombres de ellos. José María Padilla Córdoba, permítanme. José María Padilla Córdoba, coordinador del Centro de Formación de Selecciones Femeniles Guadalajara. En continuación, Jorge Isaac Gómez González, preparador físico de la Selección Nacional Femenil. Bueno, primeramente agradecerles a la Liga y obviamente a todos los que se tomaron la molestia de estar hoy aquí, niñas. La verdad es que para nosotros es un gusto, siempre, es un honor, pues recorrer prácticamente cada rincón del país, cada estado, cada ciudad, en busca de talento. Tenemos un proyecto que emana desde hace cuatro o cinco años aproximadamente, en donde nos dimos a la tarea de, obviamente, de peinar cualquier rincón del país, con tal de descubrir y encontrar el talento que de alguna manera pueda conformar alguna de nuestras selecciones nacionales, desde la mayor hasta la sub-15. Y en esa tarea, bueno, pues estamos varios compañeros involucrados y nunca vamos a dejar de insistir en esta parte. Y obviamente, bueno, pues hoy que recibimos la invitación de la Liga, obviamente, bueno, pues la hicimos a través de la Federación Mexicana de Fútbol y pues nos autorizó de alguna manera acompañarnos y estar aquí para poder darle seguimiento a pues todo ese talento y esperamos que mañana podamos llenar algunos datos de algunas niñas con las cuales podamos seguir trabajando posteriormente y ojalá que próximamente Celaya pues tenga de alguna manera la fortuna de tener dentro de sus selecciones nacionales a una niña que de alguna manera pues estuvo hoy involucrada en este evento. Les agradecemos mucho a ustedes, la verdad es que para nosotros es un gusto y un honor estar aquí. Bueno, como comenta el profesor Chema, primeramente agradecerles a los organizadores de este evento por la invitación, por todo el esfuerzo por lograr este magnífico evento y a ustedes niñas que son los principales protagonistas de este momento de este visoría, de esta clínica, de este deporte que es fútbol femenino en el que estamos trabajando, creciendo y cada día mejorando como país y como sociedad. La verdad es que felicidades, felicidades por disfrutarlo, por jugarlo y esperamos encontrar las necesidades que la selección nacional tiene o las necesidades que en algún momento ustedes puedan desarrollar y encontrar un lugar donde puedan estar creciendo como jugadoras y como personas principalmente. Papás, el esfuerzo que hacen por apoyar a sus hijas es increíble, lo vamos a mencionar ahorita un poco más a fondo, pero la verdad es que agradecerles de antemano y bueno, pues a proceder con esta clínica y de nuevo felicidades y muchas gracias. Gracias. No voy a hablar con micrófono porque me acostumbraron de chiquito a hablar sin micrófono. Bueno, esto que estamos haciendo, la humildad, es de José Franco y de Mario. Decís, pusimos en el pizarrón, todos quieren ir al cielo pero nadie se quiere morir. Todos hablamos, desde que yo viví en esta ciudad hace 17 años, todos hablamos de hacer las cosas bien. No se hacen las cosas bien. Hoy creo que empezamos a hacer las cosas bien. El esfuerzo de Mario, el esfuerzo de Mario es terrible. Yo estoy sorprendido porque el esfuerzo de Mario era nuestro contador de la familia. Mario consiguió el hotel, Mario consiguió este salón, rentó cosas. Yo estoy sorprendido y agradecido por Mario. Mario apostó a usted, no se le cobró un centavo a nadie. Y se les trajo a estas personas, invitado y no les va a faltar nada. Yo tuve la suerte de conocer a Jorge hace como un mes en una clínica que fuimos a dar donde compartimos la clínica de jugos que dimos los dos y yo me sorprendió cuando estaba hablando. Y dije yo, esto es que yo voy a Celaya. Y mi mujer me dice, si vos no tenés pueblo femenil, ¿por qué lo vas a dar a Celaya? Porque sé, tengo la suerte de haber pasado con muchas chicas que están acá, que están en el pueblo femenil y se merecen una vez por todas algo serio. Porque traen a Chema, perdón Chema, le dio permiso para decirle a Chema, a Jorge, es algo impresionante. Lo van a escuchar, se van a sorprender. De que hay que empezar a trabajar bien, ya no se puede trabajar intínicamente, ya no se puede trabajar a ver qué sucede con una chica. Ya no se puede venir una vez al día, una vez a la semana o dos y ver qué pasa. No, ya no es así. Si queremos tener jugadores de jugo. Recién dijo algo el coordinador que viene ávido, ansioso de mañana ver a alguna de ustedes que juegue bien para debérsela. Y el compromiso de Mario a partir de ahora, el compromiso de Josué y de todo lo que tiene equipo femenil, empezar a trabajar ordenadamente. Tener un equipo libre, sí, se puede tener un equipo de mujeres libres, pero tener sus 17, sus 15, su... Trabajar a lo que trabajan ellos. Porque también, a partir de julio, dos veces al mes, van a venir a capacitar a los entrenadores. Porque para estar al frente de las que juegan en fútbol, hay que estar preparados, capacitados. No alcanza que no se jude fútbol. Hay que prepararse constantemente. Puede dirigir el que juega en fútbol, puede dirigir. Y el que no jugó también puede dirigir. Pero hay que prepararse, hay que capacitarse. Y ellos también nos van a ofrecer esto. Esto es mi esfuerzo de Mario y Josué. Vuelvo a decir, yo no respaldo. No estoy respaldando a Mario y a Josué porque son amigos míos. Lo respaldo porque sé las clases de gente que son. Yo tengo dos hijas. Si mañana mis hijas quieren jugar al fútbol, no dudarían de hacer a Mario y a Josué a la liga de ellos. Y los demás que quieran mejorar, están abiertas las puertas. Pero dejémonos de matar en esta ciudad a ver quién es el mejor, quién es el que hace. Juntémonos por ustedes. Yo estoy sorprendido. La recién hablaba acá a mis amigos. Esta convocatoria. Y no vino más gente porque lamentablemente tenemos un mal en esta ciudad. La ignorancia de que si no lo hago yo no lo hace nadie. Esto lo hicimos entre todos. Entre todos. Vuelvo a decir, yo tengo 55 años y me siento como si estuviera 15. Decir, uy, yo no tuve esta oportunidad de que vinieran a charlar conmigo. Uno juega al fútbol porque era lo único que había. Pero si hubiera tenido esta preparación que van a tener ustedes ahora, vean lo que es impresionante. Lo que explica Jorge, lo que va a explicar Chema, cómo se ve una jugadora. Y ojalá que se den cuenta que no alcanzan con él. Ah, yo quiero jugar al fútbol. No, no, hay que tener un orden. Disfrutenlo porque esto, gracias a Mario, gracias a Josué, gracias a mucha gente que ustedes no se imaginan lo que hizo. Y Mario, la verdad, estamos sorprendidos contigo. Gracias a ti, por el apoyo, fuiste el coordinador de este evento y de verdad te lo agradezco mucho y me da mucho gusto, estoy muy emocionado. Vamos a darle, vamos a darle. Gracias a Dios. El comienzo era bonito.